Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Amigos, tercer bloque de Póker Sports Radio Estoy teniendo como un déjà vu ¿En serio? Sí, como que en un momento en el corte me quedé dormido Venga, acérquese Pensé que... otra vez en tercer bloque Acérquese, sé que tocó el botón, venga ¿Qué va a ser? Gracias, ahora sí Bueno, tercer bloque obviamente de Póker Sports Radio Continuamos aquí con Eva Por favor, pregunte usted ¿Usted sabe esto? Diga Dijiste que empezaste Ganaste de suerte Estuviste mucho tiempo sin ganar Y nos contabas en el corte que este año modificaste cosas Que venís modificando cosas Y metiste mesas finales ¿Cuántas metiste? Tres Mirá Ojo Mirá, mirá Yo pensaba que dos Mirá, tres Tres metas ¿Cuáles fueron? Bueno, te digo Una fue la del Second Chance De la 5K La otra fue la de 500 con Rebaix Ajá Y la otra fue la de 600 Empecemos por el orden cronológico Si les parece bien ¿Cómo fue jugar la primera mesa final? Bueno, te cuento Yo me... Resulta que primero entré en el preclasificatorio De la 5K Entonces ya me sentía Bueno, otra vez empezamos a meter Llegué a jugar el 5K Y 5 minutos o 10 minutos antes que termine el primer día Pierdo una mano Con muy buena mano No me acuerdo bien Pero creo que era As-Dama Y voló As-4-Dama Una cosa de estas Y terminó saliendo un 10 casi seguro Seguro Muy bien Muy bien Muy bien Esa fue la mano Me fui media enojada Pero no tan enojada como otras veces Porque normalmente cuando pierdo el Second Chance No me doy un Second Chance Me voy a casa enojada Ese día dije No, no Me voy a anotar en el Second Chance Así que fui al día siguiente Me anoté en el Second Chance De hecho no me fui Me fui de ahí a anotar directo Cosa de que cuando vuelvo a casa No tenga que arrepentirme de lo que hice Entonces vine al día siguiente Me anoté en el Second Chance Que creo que éramos 80, 84 Una cosa de estas Y bueno Y el primer día tampoco me fue muy muy bien Me doblo en la última mano O me tripliqué en la última mano También flopeando un color Una cosa de estas No voy a decir suerte No 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 acepto la suerte No voy a decir suerte Con un 2% a favor Bueno Esa Y me fui Para el día siguiente Que no tenía un gran stack Pero tenía Tenía Como que estaba en la media Ok Y se empezaron a ver las cosas Viste Empecé a fijarme un poco más Con quien jugaba No jugaba Bueno Llegamos a mesas finales Pero nos contabas en el corte Que por ahí Había cosas que cambiaste Pero que no sabías que cambiaste Es cierto Y vos que intuís Dentro tuyo Que vos decís Mirá Pucha Tres mesas finales Si Tengo la sensación No es que uno se pone las pilas Es como que estoy más concentrada Estoy como Más metida en el juego Elijo muchísimo las manos Cosas que antes por ahí No las elegía Por ahí si entran dos personas Por ahí con un nas Y un kicker chiquito No entro Antes por ahí entraba Con cualquier O sea no Con cartas ¿Cuál es tu rango actual? Más o menos Si lo pudieran poner en un rango Hay dos personas en el pozo Sí ¿Haz qué para arriba? ¿Haz siete? ¿Haz ocho? ¿Haz nueve? ¿Haz diez? ¿Haz diez? ¿Haz diez? Y haz diez también es peligroso ¿No? Pero haz diez Bien Haz diez está bien ¿Y cómo? Vaya No, por favor Siga, siga, siga Y dijo que se enojaba Sí, es verdad Mucho Mucho ¿Y cómo manejas eso? Bueno Ahora lo manejo distinto Primero Empecé a aprender a enojarme para adentro O sea que me enojo Sin que la gente se dé cuenta que me enojé O sea, pierde Eva Kohn Se levanta Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Como una señorita Pero como siempre Te felicito Muy bien jugado Buena mano Perfecto Aunque el diez haya caído en el river No importa Felicitas, siga pagando Después todo el camino que tenemos La escalera mecánica Todos vamos pensando en la familia No, no, esperá Voy parando a la gente ¿Vos jugás al póker? Sí ¿Dejá que te cuente una mano? Y ahí voy Voy contando Viste Alguno me escucha El otro me dice No, yo te voy a contar la mía Siempre me cuentan que Hay un lugar Las Vegas No sé dónde Que hay alguien que cobra Cinco dólares Por escuchar las manos Son cinco dólares Son dos personas Ahí está Los dealers Que tienen una mesita Puesta Fuera del evento principal Y hay un cartel Que dice Cuéntenos su bad beat Cinco dólares el bad beat Vos no sabés las veces Que yo pagaría Diez dólares Para que me escuchen Bueno, estamos Desde Poker Sports Estamos haciendo En cualquier momento En cualquier momento vamos a hacer Bueno, veía así Viste, me enojo Me levanto De una vueltita No muestro que me enojo Y por ahí Si estoy en la mesa Y vuelvo Y si me voy a mi casa Bueno, imagínate cuando llego Me tienen que escuchar O sea, tu marido sufre Las consecuencias del torneo Sos de jugar tanto torneos Como decías El de 5K Que lo clasificaste El Second Chance Donde hay hombres y mujeres Y también jugás los ladies Sí ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Jugando solo con mujeres O también con hombres? No Creo que llevo ventaja Cuando juego mixto Ajá Creo que cuando juego con hombres Las mujeres en general Sí Tienen un porcentaje muy chiquito Pero llevan una ventaja ¿Una ventaja? Mira, yo creo que Cualquier tipo Cualquier persona Del sexo masculino Que tiene que enfrentarse A alguien del sexo femenino Ya Viene el asunto del machismo Que quiere ganar No se banca Que una mujer le gane Primera cosa O sea que El tipo O va con todo O si tiene una mano media Como para pensar No te la paga No piensa que Porque sos mujer Estás jugando muy Thai Estás pensando que Imagínate como se siente el tipo Cuando pierde una mano Bueno Creo que esa es una De las grandes cosas Ninguna mujer se toma Las cosas en chiste Que se yo En general son bastante Thai Pero cuando Vos fijate la cara De un tipo Cuando una chica Lo saca del torneo ¿Te recordás alguna situación? De haber sacado algún Mirá, no me acuerdo No de nombre si querés No, no No me acuerdo O sea Cuando sacás a alguien del torneo Te dicen muy bien Que jugó señora Muchas veces te dicen Cuando ya te dicen señora Que yo me siento más vieja Todavía Señora Que bien que jugó Gracias ¿Qué le vas a decir? Gracias La mejor sonrisa Sí, obvio Gracias Te doy un vale para un parto Con la consulta ginecológica El que le digo Sí, tuve mucha suerte ¿Viste? Porque ¿Qué le vas a decir? Pero en general Uno en el fondo Se pone más contento Cuando juega un torneo mixto Cuando saca a un hombre Que cuando saca a una mujer Ya empezamos con el tema del feminismo Y un poquito hay Un poquito viste De que cuando uno juega En contra de alguien del mismo sexo Es como que no quiere que se vaya Aparte te cuento Mirá En este último torneo De casualidad En el de 600 Llegaron tres mujeres A la mesa final Ajá Bien O sea que De cinco que se anotaron No está mal No Y aparte Vos pensás que cada vez Digo No pensás Ves que la mujer Cada vez se anima más a jugar Sí, yo creo que se anima más Este No es tan impulsiva Ahora Es como que Mirá, Tamara Que Sí Tamara Benatuil Somos medios familiares Ajá Sí Es Prima de mi nuera Ah, mire Ok También es una chica Que estudia Que ve Que lo mira Que lo da vuelta Que En fin Y así como ella Hay un montón de chicas Que ya están Claro Gaby también En fin Gaby Sarabia Sí, Gaby Sarabia Es como que se ponen más Ya no es tanto Lo intuitivo Tirar una monedita al aire Me voy a anotar en un torneo Se anotan Y fijate Si vos mirás las estadísticas La cantidad de mujeres que llegan A ver Bajo juramento Hipocrático Hipocrático Aquí estoy Lo que voy a preguntar Diga Se nota que tenés un poquito De feminismo En el discurso Cuando estamos en la mesa Y estamos enfrentando A otra mujer Levantamos un poquito El pie del acelerador Si hay hombres para eliminar O vamos a fondo igual No, no La verdad que yo voy a fondo igual En el campo de batalla No En el póker No, no No podés dar tregua Qué sé yo En torneos al menos Qué sé yo Nunca me tocó jugar En contra de Tammy Por ejemplo Pero supongo que si me tocaría En contra de ella Sería una situación Hay un problema familiar Sí Pero si no La pasta de los domingos Se termina No, no Pero si no No existe Si no Viste para mí Lo que sí hay un común denominador En todas las jugadoras Que han venido aquí Es que es preferible Y prefieren jugar con hombres Un mixto Que jugar solo con mujeres Por esa cuestión Justamente por No eliminar Yo creo que tenés ventaja Tenés alguna que trae ventaja Claro Y después por una cuestión De ser femenino Eva Dime Ah, me iba a mandar la foto Vamos Pregunte Una muy rápida Dímame No, no queda Vamos, sigamos con usted ¿Por qué jugás? ¿Jugás para ganar? ¿Jugás por lo económico? ¿Jugás por diversión? Mirá, te voy a contar Yo no creo que ningún jugador Juegue para perder Esa es una O sea, que jugás para ganar Primero que la adrenalina Te hace estar ganando A mí personalmente Yo juego por divertirme Pero me gusta ganar Como si no tuviera Ni siquiera por el café con leche O sea, me gusta ganar Lo económico, claro Si vos ganás Te sirve para otros torneos Estás más suelto En fin Tampoco te gusta poner Poner, poner, poner Y no ganar Y no llegar nunca Pero en realidad Me fascina Es como Te digo En una época yo jugaba al tenis Esto es más que el tenis ¿Hay algo interno Cuando vas eliminando rivales De pensar A ver, yo te confieso Cuando yo jugaba Y jugaba un torneo afuera Y eliminaba a un tipo Lo primero que pensaba por dentro Es que bueno Lo hice viajar tantos kilómetros Para eliminarlo No, pero sí que me siento bien Me siento bien Cuando voy eliminando Te digo más En el último torneo En la última mesa final Que yo estaba al lado también de Gaby Gaby Lóbalo Sí Entonces Este Eliminé a tres seguidos Claro, me sentía Gardel Yo decía Ay, no me podía reír Pero me sentía Qué bien Pero no porque Pobrecito vino de lejos No Personal Nada En el poker Si vos lo tomás en algo personal Fuiste Yo creo que No podés jugar en contra de un jugador Tenés que jugar con tus cartas Y jugar como jugás ¿Jugás con tus cartas O jugás con las cartas del rival? Jugar con las cartas tuyas Y con las del rival Pero muchas veces Te quiero decir No contra la persona Yo no jugaría nunca En contra de la persona Le podés tomar más bronca Hay tipos más agresivos Tipos menos agresivos Tipos más simpáticos Menos simpáticos Pero jugar en contra Ir a jugar en contra De un tipo A sacar ese tipo Vos vas a ganar Que se yo Me quedé de jugar ¿Jugaba usted el poker? Si, alguna vez jugaba ¿Se recuerda? Búsquelo por internet ¿Tenía pelo? Búsquelo por internet Me va en contra Pelo largo y todo Amigos, no nos queda más tiempo Vamos a ir a la pausa Y en el próximo bloque Último de Pokeres por Radio Continuamos con Eva Cont Tenemos algunas noticias más Y quién sabe qué Pasa Pausa Póker Sports Radio Púscale Póker Sports Radio Gracias por ver el video